Sony superó a Microsoft en ventas de consola PlayStation 4, ha conseguido esta consola vender más del doble de unidades de Xbox One. Se sabe que la empresa japonesa logró colocar en el mercado 117.2 millones de unidades desde su lanzamiento, en cambio la estadounidense ha vendido alrededor de 58.5 millones.